Yo vengo a contaros un poquito cuáles son las señales de alerta de las que nos ha comentado Raquel, pero antes de comenzar con este tema voy a hacer una breve introducción sobre lo que son los trastornos de la espectra del autismo para que aunque muchos de los que estamos aquí presentes es una realidad que manejamos día a día para que todos tengamos claras algunas ideas y sepamos de qué trastorno estamos hablando, especialmente para los que os estáis introduciendo en este campo, que estáis estudiando, que tengáis una idea un poquito más clara. Los trastornos del espectro del autismo tienen una base biológica, no sabemos todavía dónde está, por lo tanto no hay una prueba que le podamos hacer a los recién nacidos y que nos diga este niño va a desarrollar un trastorno del espectro del autismo. Los vamos a descubrir porque van a manifestar una serie de alteraciones en diferentes áreas del desarrollo que nos van a dar esas pautas y nos van a dar esa visión de lo que está ocurriendo. Estas alteraciones van a ser semejantes pero se van a poder producir en diferentes grados, van a poder tener diferentes manifestaciones. Esto nos va a dar lugar a lo que denominamos espectro y es que no vamos a tener una serie de niños con unas características comunes, todos iguales, que podamos detectar fácilmente, sino que vamos a tener una gran variabilidad en función del grado de afectación que tengan en cada una de las áreas que se van a encontrar afectadas por este trastorno. Yo cuando explico los trastornos del espectro del autismo siempre hablo de tres grandes áreas en las que comparo con tres vasos. Son tres vasos en los cuales siempre que haya un poco de líquido en cada uno de ellos vamos a tener este trastorno. Lo que ocurre es que estos vasos pueden estar rebosando de líquido para que podamos entendernos o pueden estar muy poquito llenos. Podemos tener unos que estén muy llenos y otros que estén casi vacíos. Esto nos va a dar lugar a una gran diversidad de personas con una gran diversidad de sintomatologías que van a tener una afectación nuclear en tres áreas principalmente, pero que van a poder mostrar diferentes cuadros y diferentes manifestaciones. La primera de las áreas sería el área social, como he comentado antes en la introducción, donde vamos a encontrar distintos tipos de alteraciones. Aquí he puesto solo algunos ejemplos para que nos hagamos idea de la variabilidad a la que nos podemos encontrar. Van a poder hacer alteraciones que vayan desde las dificultades para mantener el contacto ocular, ofrecer una expresión facial adecuada, interés en compartir lo que ellos hacen con los demás, hasta otras un poquito más complejas que pueden ser ya relacionadas con la relación con los demás, la reciprocidad emocional, la capacidad de empapizar, de ponerse en el lugar del otro. Estas son algunas de las alteraciones que pueden llenar este vaso de lo social en mayor o menor medida, con más o menos afectación y que nos van a dar este conjunto de alteraciones en lo social. El siguiente bloque, el siguiente vaso, en el cual vamos a tener siempre un poquito de contenido cuando estamos ante un TEA, sería el área de la comunicación. Aquí vamos a encontrar muchas alteraciones principalmente relacionadas en el ámbito pragmático, que es todo lo que tiene que ver con la utilidad del lenguaje, con cómo utilizamos el lenguaje. Entonces vamos a encontrar desde personas que no utilicen para nada el lenguaje, y no solamente el lenguaje oral, sino que no tengan ningún tipo de intención comunicativa, en unos niveles de mucha afectación, hasta personas que habiendo tenido un desarrollo formal y correcto del lenguaje, son capaces de hablar, de estructurar bien el lenguaje, de hacer unas frases coherentes, pero quizás no van a saber utilizarlas en las situaciones adecuadas, van a tener dificultades para la conversación, para narrar, para interactuar con otros mediante la comunicación. Estos son algunos de los ejemplos que pueden ir incluidos en este vaso de la comunicación. Y el tercer vaso, que tiene un poquito de contenido siempre que hablamos de un trastorno autista, sería el vaso de la conducta. Y aquí vamos a encontrar un gran repertorio de comportamientos que pueden estar también afectados. Vamos a encontrar desde las esterotipias que todos conocemos, de los balanceos, los aleteos de manos, el uso estereotipado de objetos, estos usos que hacemos de darle vueltas a una pelota una y otra vez, una y otra vez. Vamos a tener rituales, tendencia a la rutina, por esto las necesidades de anticipación que tienen y que presentan habitualmente, incluso una gran resistencia a los cambios. Son personas que se aferran a las rutinas y que van a tener dificultades para cambiar de actividad, de contexto o de persona. Entonces veis que con estos tres vasos, en función de cómo los llenemos, vamos a tener desde personas que pueden tener una afectación muy grave en las tres áreas, nos van a dar un perfil de usuario, hasta otras que pueden tenerlo bastante menos afectado y requerir otro tipo de apoyos completamente diferentes. Como podéis ver, son todas estas alteraciones, no son alteraciones que podamos medir en el momento de nacer, sino que son alteraciones que están relacionadas con el desarrollo de la persona. Entonces esto va muy en relación con las señales de alerta a las que nos presentaba Raquel en la campaña, ya que vamos a tener que esperar a que este desarrollo comience a producirse para empezar a observar estas alteraciones y estas señales que nos pueden indicar que puede existir algo y que ese algo es necesario llevarlo por los procesos establecidos, en este caso la Comunidad de Madrid, para desarrollar un proceso de evaluación diagnóstica que nos llegue a la conclusión de si existe o no existe un trastorno del espectro del autismo. Es muy importante que lo que vamos a ver a continuación, os voy a ir explicando algunas señales de autismo, no son criterios diagnósticos, es decir, no nos podemos basar en estos criterios para emitir un diagnóstico de autismo. Son señales de alerta que nos pueden llevar a pensar que existe algo que debemos estudiar en más profundidad. Tenemos que verlo como un especialista y esta es la persona que ya se encargará de determinar si tenemos un trastorno del espectro autista, otro tipo de trastorno o simplemente un niño que ha tenido unas alteraciones en el desarrollo y va a seguir su curso típico del mismo. Antes de empezar a contarles, también quiero hacer hincapié en la necesidad que hay de que todos conozcamos estas señales, porque todos los que estamos aquí sabemos que cuando un niño tiene fiebre hay que llevarlo al médico, que cuando le salen unas manchitas en la piel puede tener varicela o puede estar desarrollando una reacción alérgica. Son cosas que nadie nos enseña pero que todos sabemos y con las cuales protegemos a nuestra infancia y les damos una buena atención desde el principio cuando esas señales nos alertan de que algo va a mal con su salud. En este caso vamos a tener unas señales que nos afecten, que nos alerten de que algo puede estar ocurriendo con el desarrollo del niño y es importante que todos las conozcamos, que los conozcamos en las escuelas, en los jardines de infancia, que los conozcan las familias, que los conozcan los pediatras, que los conozcan las personas que trabajan en servicios de ocio infantiles. Todos los que estamos alrededor del niño y que formamos su entorno próximo tenemos que ser conscientes de que hay una serie de hitos evolutivos que si no aparecen nos tienen que hacer por lo menos sospechar, no alarmar pero sí sospechar y sí ofrecer esta información a la familia para que puedan comenzar los procesos que estimen oportunos. Como hemos dicho que se trata de un trastorno que va apareciendo en diferentes niveles evolutivos, el primer momento en el que nos podemos parar a observar qué es lo que ocurre serían los 12 meses. Siempre hemos hablado de los 18 meses de edad como el punto de comienzo para poder detectar un trastorno del espectro autismo, pero ya vamos identificando algunos aspectos que nos pueden ir ofreciendo una ligera sospecha un poquito antes y vamos a pensar que cuanto antes hagamos una detección precoz, antes vamos a poder comenzar con una atención temprana y por lo tanto, tanto el desarrollo como la calidad de vida del niño se va a ver mejorada muchísimo. Por eso la importancia de la detección precoz y de estar todos alerta a estas señales. ¿Qué cosas nos pueden hacer sospechar que estamos ante algo para explorar? Pues en torno al año de edad, uno de los síntomas que se pueden producir es la ausencia de balbuceo. Los niños con 12 meses ya balbucean, ya eviten sonidos, ya dicen algunas cositas que si no aparecen, nos pueden hacer pensar que podemos estar en un trastorno del espectro de autismo. Unido al balbuceo tenemos los gestos. Es muy frecuente que los niños pequeñitos en torno al año de edad utilicen los gestos para señalar, señalan normalmente cosas que quieren pedir o que les llaman la atención. Utilizan gestos para mostrar objetos, cogen un objeto y te lo acercan, te lo intentan mostrar. Y también es muy frecuente en esta edad que ya tengan adquiridas algunas rutinas sociales como el de cirarios con la monita. Seguro que todos conocemos redes que enseguida muy pequeñitos ven a diarios y nos hacen así con la manita. Bueno, pues esta ausencia de gestos puede ser indicativas de que estamos ante un trastorno del espectro del autismo. Luego tenemos otro que es también bastante llamativo que es la falta de reacción ante su propio nombre. Normalmente un niño con alrededor de los 7 meses de edad ya es capaz de reaccionar a su nombre. Cuando su mamá lo llama por su nombre el niño se gira, atiende, sabe que nos estamos refiriendo a él. Entonces cuando esta reacción a su nombre se nos está retrasando hasta los 12 meses también nos puede hacer pensar que hay algo que debemos explorar. Esto es lo que siempre se ha llamado como la sospecha de sorrera. Cuando hablábamos de autismo siempre decíamos que los niños al principio tenían sospecha de sorrera porque tú los llamas y no te atienden. Pero no siempre ocurre así porque enseguida se descarta ya que hay otros estímulos auditivos que sí les pueden llamar la atención como un anuncio de televisión, un juguete musical que les agrade. Entonces la falta de reacción a su nombre puede ser un indicador. Aquí vemos una imagen en la que la mamá se está llamando a la niña y la niña no se gira. Y finalmente algo que también es muy destacado a esta edad de la ausencia de acción frutoimperativa. La acción frutoimperativa es esa intención que tienen los niños de pedir por cualquier medio que tengan algo que quieren. Eso puede ser bien señalando, bien mostrando, bien emitiendo algunas vocalizaciones aisladas, pero se trata de esa intencionalidad que van a tener para pedir algo que desean. Y esa ausencia de intención también va a ser un indicador bastante llamativo. Entonces cuando tenemos algún tipo de indicadores de este tipo pues ya es cuando debemos comenzar un proceso por lo menos para descartar. Cuando llegamos a los 12 meses los indicadores van aumentando porque llegan otra serie de hitos evolutivos cuya ausencia nos pueden decir que algo no va bien. La primera de ellas sería la no emisión de palabras sencillas. Con 18 meses los niños ya son capaces de emitir algunas palabritas aisladas. Entonces cuando no ha aparecido ninguna estamos ante una señal de alerta. Al igual que son capaces de emitir también deberían ser capaces de comprender órdenes sencillas, órdenes tipo dame, coge, mete, guarda, cuando les pedimos que guarden los cubretes, guarda, guarda. Entonces cuando ante órdenes tan sencillas como esta tampoco son capaces de comprenderlas debemos sospechar. Y el tercer indicador, si a los 12 meses teníamos las conductas protoimperativas que son conductas de petición, a los 18 meses lo que nos debe alarmar es la ausencia de acción protodeclarativa que son estas conductas de compartir con el adulto, compartir con otro algo que les gusta. Es decir, el niño ya no viene a mí para pedirme una cuchería, para pedirme un juguete que quiere, sino que ve en un cuento un personaje que le gusta y quiere compartirlo con el adulto. Eso sería la acción protodeclarativa y suele estar llegada también a los 18 meses de edad. Ya yéndonos a los 24 meses las señales son cada vez más llamativas, vamos creciendo y van apareciendo señales con más intensidad. La idea sería no llegar a los 24 meses sin haber hecho un diagnóstico de autismo, afortunadamente cada vez vamos avanzando más en este término pero todavía no sucede bastante. La primera señal sería la no aparición de frases espontáneas de dos elementos. Y aquí hay un elemento que nos puede llevar a la confusión y es que muchos niños con un trastorno del espectro del autismo presentan ecolalia, es decir, repiten cosas que han escuchado, bien cosas que han escuchado en casa, en muchas ocasiones repiten cosas que han escuchado en la televisión, en las películas infantiles, y nos pueden llegar a repetir frases muy largas y esto nos puede llevar a la confusión porque decimos, no, no, si el niño sí que hace frases de más de dos elementos, pero las hace de forma espontánea o es una repetición. Eso es lo que tenemos que valorar. Y siempre que no aparezcan de forma espontánea sin obedecer a repeticiones, es una señal de alerta. La segunda señal viene dada por el contacto visual. Nos vamos a encontrar con niños a los que les cuesta trabajo mantener la mirada y a los que les va a costar también trabajo seguir estímulos visuales que les mostremos. Esta capacidad de, se llama atención conjunta, de mirar de forma alterna a un objeto y al adulto, estamos compartiendo y estamos estableciendo un contacto visual entre la persona y el objeto. La vamos a encontrar probablemente ausente o alterada a los dos años de edad. La tercera sería la ausencia de juego simbólico. Desde muy pequeños los niños son capaces de simbolizar, comienzan a coger un teléfono de juguete y hacer como que llaman o, por ejemplo, yo los he visto muchas veces como una cera de pintar, pues pintarse los labios como hace mamá. Van imitando conductas que den a los adultos y van atribuyendo funcionalidad a objetos que no tienen. Utilizar un lápiz como si fuera un peine. Y entonces la ausencia de juego simbólico también es un factor que nos debe lanzar la voz de alarma. El cuarto factor es la falta de interés en compartir las cosas que les motivan. Los niños tienen intereses y normalmente acuden a los padres a compartirlos con ellos o a los hermanos, a los amiguitos. Algo que les gusta pues te lo enseñan, lo comparten, quieren disfrutarlo contigo, quieren hacerlo contigo. En este caso nos vamos a encontrar con niños que prefieren disfrutar de sus intereses en solitario y que no muestran ese interés por compartirlos con los demás. Y finalmente, y muy relacionado con la que hemos comentado del juego simbólico, está la ausencia de imitación social. El ser capaz de veo a papá afeitándose y yo hago como que me afeito o voy imitando las conductas de los adultos. Cuando un niño no imita socialmente las conductas de los adultos, conductas cotidianas que están en su entorno, también es una señal de alerta. Estos son a grosso modo los factores que podemos tener en cuenta en estos momentos evolutivos del año, el año y medio y los dos años y que nos van a dar esa información para poder iniciar un proceso diagnóstico que como digo y que me suspiren esto, no son criterios diagnósticos sino señales de alerta que luego deben ser correctamente valorados, cuanto antes mejor, para descartar o confirmar que estamos ante un trastorno del espectro del autismo y poder iniciar una intervención lo más temprana y lo más acertada y lo más adecuada a las necesidades concretas de cada persona. Tenemos que prestar especial atención a cualquier pérdida que se produzca tanto a nivel comunicativo y social porque hay muchos niños que van a tener un desarrollo evolutivo completamente típico cumpliendo con todos los ítems que hemos visto hasta el momento, pero en un momento determinado van a tener una pérdida o una regresión del lenguaje o una pérdida o una regresión a nivel de habilidades sociales. Niños que jugaban con los hermanos, con los primitos y que dejan de hacerlo. Niños que hablaban o que construían frases de dos elementos y ahora la pierden y ya solo la construyen de uno. Entonces cualquier tipo de pérdida es un factor de alarma no solamente importante sino además urgente porque podemos estar ante un cuadro que se esté desarrollando muy rápidamente y hay que intervenir lo antes posible. Y luego si hasta ahora hemos hablado de alteraciones vamos a hablar un poco también de ciertas dificultades porque hay niños que no van a mostrar estas más que alteraciones ausencias en el desarrollo que hemos comentado pero si van a mostrar una serie de dificultades en diferentes áreas que también nos pueden hacer pensar que estamos ante algo, ante un caso especial. Nos vamos a referir sobre todo a dificultades comunicativas y en este caso nos vamos a encontrar, nos tiene que hacer sospechar niños que a lo mejor no desarrollan el lenguaje de forma adecuada, niños que tienen una entonación, una prosodia extraña. Muchas veces podemos encontrar con personas que decimos que tienen un habla un poco robótica porque no imprimen sentimiento, no imprimen entonación a la hora de preguntar sino que es todo en un tono muy monótono, muy unicorne. Entonces este tipo de cosas nos pueden hacer saltar la voz de alarma. También niños que desarrollan un lenguaje muy precoz y muy pedante que decimos, fíjate, lo que sabe con lo pequeño que es que habla con una persona mayor. Este tipo de alteraciones nos pueden hacer sospechar de la presencia de un trastorno del espectro orquista de alto funcionamiento o de síndrome de Asperger que tiene una evolución un poquito diferente, que no van a presentar esa ausencia pero sí unas dificultades que van a ir un poco en otra línea y que también debemos ser capaces de detectar. Del mismo modo vamos a tener una serie de dificultades sociales que también pueden hacernos pensar sin ser una ausencia, como hemos dicho antes, que estamos ante un trastorno. Entonces todo lo que son dificultades para relacionarse con los demás, por lo general las personas con trastornos del espectro del autismo se relacionan mejor con adultos que con iguales, es algo que les resulta bastante sencillo también porque nosotros como adultos guiamos más las interacciones con ellos y les vamos pautando de otra manera. Todas las dificultades para adaptarse a normas sociales, niños que interpretan las normas sociales de una forma excesivamente rígida o que no las comprenden muy bien, sobre todo todo lo que son normas no escritas, esto también nos puede hacer saltar la voz de alarma y también la tendencia a hablar de temas que son solamente de su interés y con la dificultad insertar temas nuevos que se les puedan ir proponiendo. Este tipo de dificultades sociales nos tienen que lanzar también una voz de alarma. Y el último grupo que podemos definir sería el de los intereses restringidos, esto va a ser cuando nos encontremos con personas que tienen unos centros de interés muy obsesivos, muy restrictivos, que no quieren compartir y que les cuesta mucho trabajo cambiar de tema, insertar modificaciones en lo que hacen habitualmente. Cuando les metemos en situaciones novedosas tienen dificultades para desenvolverse en ellas. Esta tendencia a la rutina, esta tendencia a hacer siempre lo mismo, a tener una serie de intereses muy restrictivos, pues también es un aspecto que nos puede lanzar la voz de alarma. Y bueno, simplemente creo que es muy importante con estas señales que realmente no son difíciles de detectar una vez que las conoces, simplemente es importante conocerlas y estar atentos en nuestro entorno cercano porque ocurre, o sea, a mí me ha ocurrido de tener una reunión con una madre que viene con un bebé y descubrir unas señales de alerta en un bebé y tener que comunicar a una familia, mira, no te asustes, pero creo que sería bueno que se comenzara a hacer un proceso diagnóstico. Y luego no ha derivado en nada, pero la alerta la hemos dado. ¿Y si hubiera sido algo? Si hubiera sido algo, si hubiera empezado una intervención muy precoz con esa persona, si por ejemplo no hubiera tenido herramientas comunicativas, no habríamos podido dotar de herramientas comunicativas a los dos años y no esperar a los cuatro. Y entonces habría mejorado muchísimo su calidad de vida. Por eso es importante que todos estemos muy atentos, que en nuestro entorno siempre hay niños y que el diagnóstico precoz va a favorecer el que se pueda empezar cuanto antes una atención temprana, una atención de calidad, una atención que se ajuste a lo que la persona necesita y por lo tanto va a repercutir en su desarrollo, en su evolución y en su calidad de vida. Así que yo os animo a todos a que estéis muy atentos a las señales, que no son difíciles como habéis visto. Además en la página web, por si se os olvida lo que acabamos de contar, están muy bien detalladas, son cuatro apuntes a tener en cuenta, animaros a compartirlos cuando vayamos a las escuelas, comentarlo con profesores, jardines de infancia, que se hagan lo más extensibles posible para que entre todos teneremos una conciencia social que nos permita detectar cuanto antes los trastornos del espectro del autismo y darle pues todo lo que merecen. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención.